Vamos a jugar con el niño bello, vamos a jugar con Kiko, si bebe, yo no sé que tiene Toby cada vez que entra a una partida que no quiere jugar Todo este rato ha estado tranquilo, viene la partida y como que te hagas Por cierto aquí tenemos algunos invitados especiales Bueno por ahí está, ahí tenemos un invitado especial, TobyWoo111 A ver ya, a lo que hemos tenido, vamos a jugar en Fortnite un ratito y de ahí vamos a hacer algunos retos Ya más adelante, así que ya lo veis, acompáñenme en este video Antes de comenzar quería agradecer a los miembros de mi canal Muchas gracias chicos, no se olviden chicos de suscribirse y darle like a este video si les ha gustado Y si me quieren apoyar, denle al botoncito de aquí de unirse para ser como los cracks de Brian y José Ya lo veis, antes de comprar el pase de batalla, tienen que ingresar a la tienda de Fortnite y apoyar al creador ¿Y sabes cuáles he creado? Pues SneakyPlay 115 en la tienda de Fortnite, apóyame wey A realizar todas tus compras y sobre todo para la compra del pase de batalla Utiliza mi código creador NickyPlay111, estaré muy agradecida, muchas gracias chicos Hola, muy llena, ahí está el niño perro, está mi amigo Les cuento que tuve un accidente ayer, o sea, no se cayó Simplemente que se tropezó él mismo y se golpeó dos veces la cabeza durito Luego vomitó, entonces estoy como que un poquito preocupada Pero gracias a Dios no ha pasado eso de que le ha dado sus ataques como la vez pasada Ni tampoco eso, entonces como que está tranquilito, pero ahorita está como que cansadito Ok, si por alguna razón de la vida, pues mis habilidades en Fortnite han decrecido de manera abrupta Y que baje mi nivel de debilidad, así que de todo, de bueno, de ser un poquito manquita, ser la peor de todo Pues es porque no tengo lentes, porque se me hace difícil jugar con lentes Así que esto es un gran reto, jugar ahorita mismo, así que vamos a hacer eso Bien, chavaloides, mientras la partida se carga y todo eso, pues les voy a contar qué pasó Voy a tener de ejemplo a Martita Lagartija Pues Toby está aquí, ese era Toby, aquí está Toby ¿Cómo era Martita Lagartija? ¿O cómo se llamaba esta lagartija? Que ya no me acuerdo cómo se llama ¡Martina! ¡Muchas gracias, Youngers! Tú mismo recuerdas mejor que yo, que soy la dueña de Martina Bueno, aquí está Martina la lagartija Ella estaba aquí paseando, este era luz, este era el suelo y aquí estaba Toby Entonces Toby camina así, camina así como que camina Camina, 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 entonces es porque no puede caminar bien por su problema que tiene Pero ella está acostumbrado a eso, entonces ella se protege su cuerpo Pero no sé qué le dio, le dio un lapsus brutus que se quedó así Y yo le digo, Toby, ven Me queda mirando y como que su cuerpo se le... O sea, como que se descoordina totalmente Y su cuerpo se le va para atrás Entonces, pocas veces pasa eso con Toby Pero esa vez sí fue un poquito feo Porque su cuerpo se va para atrás Esto es suelo, o sea, todo esto es suelo Su cuerpo se va para atrás, pero cuando eso pasa Si no controla a Toby o hace alguna maniobra Pues él se cae así y se golpea la cabeza así Entonces, su cuerpo se hace para atrás Y Toby quiso contrarrestar este pequeño movimiento inconscientemente que hace Toby Entonces él lo que hace siempre, siempre, toda la vida de hecho Es como que saltar y así, o sea, es como que así y saltar Pero esta vez no pudo controlar bien y se pasó esto ¡Pam! Pero se cayó todita la trompa así Y nada conforme con eso Porque cayó así, pues Luego se cayó así O sea, estaba así y como que cayó así Y se golpeó la trompa Y luego trató de... O sea, trató de equilibrarse y tratar de estar parado Pues al momento de hacer ese segundo movimiento Se golpea de este lado de la cabeza O sea, así Y la verdad que me asusté mucho Porque sí fue un golpe Sí fue un golpe feo Porque este pobrecito se pegó feo y todo Pero gracias a Dios no... No pasó como la primera vez que... Una vez estuvo así inconsciente Y prácticamente como que convulsionó Que puso su patita en la cabeza Estaba que daba vueltas así Daba vueltas así Entonces, no... No... Eso no pasó Pero, por desgracia, Toby luego de eso Vomitó Porque obviamente creo que cuando le tiene esos golpes en la cabeza Es porque le da como que mareos Entonces el mareo le provoca el vómito Así que eso pasó con el pobrecito Toby Y por eso mismo es que lo tengo aquí ingriendo No, no lo subo mucho de ese tap Porque Toby a veces es maquiado Y la verdad que es maquiado Y se orina en donde él pueda Entonces por eso es que no lo subo mucho Eso es lo que pasó prácticamente con Toby Ok, vamos a jugar O sea, Lloyds Así como lo escucharon Vamos a jugar con el niño bello Vamos a jugar contigo Sí, bebé Sí, vamos a jugar con ese bebé Tan bonito Vamos a jugar jugando con el agente guáusculos La primera partida del año Ok, Toby Es momento de triunfar Es momento de que ganes Ganes una partida Así como el año pasado lo hiciste Es momento de que ganes una partida Listo Ahora sí, Charlotte ¿De dónde vamos a caer? Mami, tú dime Yo ya no sé Voy a hablar contigo Te voy a ayudar Yo soy una persona muy buena Yo soy un pellito muy buen importado Así que me voy acá Acá es ahí Para ayudarte en las misiones ¿De ser a Toby? Sí, mami Está bien No, pues Toby Otra vez Pero todo este rato He estado tranquilo Vuelve la partida Y como que te No, mami Es que esto es mucho para mí No, Toby Vamos Toby no quiere Otra vez Toby Yo no sé qué tiene Toby Cada vez que entra A una partida Que no quiere jugar Mira, te traje Esto Si ganamos una partida Te doy un huesito Así que vamos, Toby Bueno, mami Está bien Si es así Entonces yo sí voy a jugar Pon mis patas ahí Y ya vas a ver que yo gano Porque yo soy invencible La cuenta de Toby Wow 115 Mira, mami Destroya eso Voy a destrocharlo Yo mismo Mira, mami Yo lo hice yo solita Así viste Como yo lo destrocé Lo destrocé En un ratito Sin ver la pantalla Toby ¿Por qué pones tu cabeza allá? Es que ya para el matado uno Ya mi partida ha terminado Mira, mami Abre ese cofre No, tontita El otro cofre de allá Abre Quien es muy tonto Uy, mira Mira Yo te dije que abrazé ese cofre ¿Qué pasó, Toby? Mándale saludos A todos tus seguidores Un saludo A todos mis seguidores Muchas gracias Por seguir a mi mami Y apoyarle No se olviden de utilizar El código Me cayó Mixplay 115 ¡Eh! ¡Eres lento! ¡Eres lento! Ahí Toby Se le subió la fama No, no se le ha subido la fama Es un bebé Otra vez Otra vez El bebé ya no quiere saber nada Mami, ya sácame de aquí Mami Pero bueno Por ahí ya está Toby Toby, tú prometiste Por lo menos jugar una partida Con eso te doy Una paleta Un huesito te doy Ok, Toby quiere mimi Ya, ya se escondió Toby Se hizo la morición Ok, Toby quiere un descanso Esperen el chat Tobito quiere un descanso Toby, no vas a tener un hueso entonces ¿Por qué hablas cosas Que Toby no está pensando? A ver, a ver, a ver Yo soy la mamá de Toby Y yo sé lo que está pensando Toby A ver, ¿qué está pensando ahora? Ahora mismo Ah, pues ahorita piensa que voy a Ahorita dice Toby Voy a hacerle a mi misión Así que no me molestes, mami Eso es lo que dice Toby Ahorita mismo No, la verdad es que sí me interesa No, eso Uy, no he tenido Ok A ver, a ver, ¿qué pasó? Hemos perdido Toby, otra vez se puso a mimir Toby Miren, lo solito se fue a mimir No puede ser No puede ser, ese con Toby no se puede jugar En serio, no se puede jugar Aquí está el tobichuelo Otra vez Otra vez Toby, otra vez A ver, mira Por ser muy paciente Te voy a dar un huesito Antes de tiempo Uy, ¿tú quieres ese huesito? Uy, mami Yo quiero eso Miren, ten en tu puesto Que es como tu trofeo No quieres el huesito Toby No, mami Quiero dormir Pon Pum Mira, mami Lo que le doy Es porque me diste este huesito Sí, sí ¿Quién va a comer ese huesito? ¿Quién va a comer ese huesito? A ver Vamos a túneles tortuosos Sí, mami Vamos para allá Uy, muy bien, mami Muy bien Eres la mejor A ver, Toby ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? A mí es que no me gusta jugar Fortnite ¿Qué te da miedo? Mira, te voy a dar A la Martina la lagartija A ver si ahí te quieras llevar bien Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias No, ve Le hizo el feo Este Toby Le hizo el feo A ver, el hueso Tampoco Tiene que levantarse Que ha dormido todo el día Se pasan viviendo todo el día Y en la noche Tienen todas las energías Para jugar Pero no para jugar Fortnite Pero Toby Hay que Hay que hacer videos Toby No, mami Ya no quiero Ya no quiero Ya se fue Lucy tiene una mirada De ser Es verdad Que está atrás Lucy O sea, aquí Lucy Miren esa Lucy Pobrecita Miren esa mirada Lucy Lucy Le puse a Yarish El huesito Pero miren lo que hace Mira, los huesitos son directos Por fin se les luce Miren la cachucachita Cachucachita Ahora sí Voy a jugar por Toby Ya que Toby no quiere Ay, insulito No, ni en serio Yo no Pero te cambias de cuenta De... Ok, muy muerto Y por ahí hay otro crack Y por ahí aparece Lucy Ah, con que te crees Muy sniper No, mira Me dio Me dio Me dio Ay, no ¿Será este el fin De la Hombre Araña? Tararararararán Ok, el que me estaban matando Es un bot ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Un bot Me estaban matando? ¿Qué? Pues un... ¿Y? Listo ¡Es poder agroflauta! Y encima le doy El regalo Excelente Excelente Buenas noches Ese ha sido El video por hoy No se olviden De darle Suscripción De darle Me gusta Suscripción Y si sobre todo Utilicen el Colocador Y el En la tienda De Fortnite Sin nada más Que decirles Un saludo A todos Y Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!